turururu que oyes, estamos aqui en un nuevo video en mi buen y grandioso Battlefield 1 hoy estamos en un tipo de juego llamado paloma recogicion la paloma, asi tenemos que agarrar una paloma practicamente y despues imágenes que me mató el quemado pero bueno es el chiste de la partida tenemos que agarrar la paloma y luego aventarla Para que mande nuestro mensaje según esto Entonces vamos a intentar hacer eso chavos A ver si podemos agarrar a la puta paloma No, por aquí no También, aquí sí Y están por aquí Ya los oí Bien, si les salimos por aquí Nadie se les espera, nadie se les espera Toma Por mamón Por mamón a los dos Pau, pau, pau Jai Jai Ok, no me hacen pensar, también a mí Por mamón Ya vení riata Efectivamente estoy a punto de valer riata Si no, brinco por aquí Pau, oh shit A ver si me revive este güey Reviveme chavo Buen arma Pau No, 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 no No recargas, no Que triste historia Tristísima historia Vamos a presionar Aquí cuántos llevamos? Cinco Pinches pros que somos Si te apareces con paja Bueno, ni pedo Aquí no raja La paloma no tienen ellos Entonces, es malo Cago en la puta No me gusta quemarme No sé si ustedes Les guste No sé si ustedes Ay, jesus christ Ay, jesus christ ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Explíquemelo Explíqueme el que alguien me lo diga ¿Por qué a mí? O sea, acá hay un puto balas y no más balas Miren, esta es la paloma Vamos a comer un... Ah, no, que no somos peruanos Ni pedo, qué bueno que no hay peruanos en esta guerra Si no era puta paloma, ya se lo hubieran comido Aquí no hay nadie Chavos, si son peruanos, no se me tomen a mal Es pedo, es pedo No puñetas, si se te ocurren con las aganarias, gente Sí le voy a partir Ya se lo cogieron, pao, gente Si por aquí se aparece alguien, quiero a la paloma Ay, qué pecin con ese lagazo Ni pedo, ni pedo, ni pedo Aquí nos vamos en corto, en corto, en corto, por si se lo quieran Nada, nos vamos en chines, ¿por qué matoro yo nada? Ven aquí en corto, en corto, en corto Trépate, trépate, güey, trépate Dame la puta paloma Quíblenselo, quíblenselo, quíblenselo que está Si ya muere, talarrieta, nadie te quiere Pau Pau Nada Es lanzallamas No, pues así si vale riata bien rápido, o sea Pinche lanzallamas contra escopeta cagada toda Nada más creo que nos vamos a cambiar de pistola Vamos a llevarnos esta Dije del escopeta y me cambio la pistola No post like A ver Pinche pro y aviéntala Ah, ya regresó el pinche lanzallamas que es mi mejor amigo No, ya está Andale, ya está Brincate, 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 brincate Y la aventamos una de estas Y si no le damos, la aventamos otra Ah, chinga, según yo si le habíamos dado Por aquí Es que ese es de pros Aquí se asoma otro Se le asoma el cuaneta otro Tres Pau Pau Ok, eso fue de pros No sé ni cómo lo hice yo Uy, uy Ha entregado nuestro mensaje Jeje, no lo vi ¿Qué les digo? ¿Que soy güey? Pues ya lo saben que sí soy ¿Para qué me hacen presumirlo? ¿Qué güey está morido o no está morido? No sé, pero chingos, maricuncilas Yo corría así que me pedo Así que hay que sobrevivir, ¿no? Y usar esa mamada Aquí hay una paloma El comer no la No re... Anuncios de UB Play Los de su puta madre Ya no me dejaron agarrar la paloma a huevo Finchubli, babe Vergas Dale, dale Dale, ay, ay, co... Ya Hemos sido los que más han matado Muchos ni pedo Ya agarraron la paloma Ya me pongo los gags Es que no es la misma O sea, hay 75 personas Y agarran y me matan a mí ¿Por qué? Porque hashtag pues este güey está grabando Entonces, ¿a qué juegues? O sea, Sheway Sheway es el bulleado Siempre, siempre Puta vida Ni en su casa lo quieren Espero que eso no se lanza ya más Porque Pau No, no se lanza ya más Criptate güey No me da buena pinta Ay, a huevo tenemos la paloma Hemos enviado a la paloma Hija de puta, muérese Ahí está, la entregamos La paloma ha entregado nuestro mensaje Neta Se me está Acobardando todo La ardilla ya se está escondiendo Pero es que ya hay que activarnos los hacks Es que, miren Se me activa lo poco durante como 10 segundos Y después se me quita ese es el pedo Necesitamos enviar una paloma más Miren, luego salen con sus mamás estas De que ¡Hala, hombre! Es mentijas y montas Si no, llegan francos Y Soy un franco Québreselo, güey Uy, uy, uy No les digo, o sea, neta Uy, a huevo lo maté Oye, Doc, no Trump No, es Trump Ya no quiero que me reviva Capaz de que me pone una puta mora A ver ¿Ustedes qué piensan acerca de Trump, chavos? ¿Paloma? Tienen la paloma No les voy a permitir eso Ahí está, Bobby No, el perro Yo quiero la puta paloma Uy Zorra inunda Uy, me van a matar 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 Por andar con pendejadas Toma, perro Quinceana, perro No, mames O sea, explota el güey Pero me alcanza a cuchillar Qué poca madre Ni pedo que se quiebre en este güey Y yo agarro la paloma Sí, sí, sí Buen plan, buen plan Aquí está el güey Aquí está el güey Aquí está el güey Aquí les aviso Aquí está Yo me lo quiero si quieren Pero no me dejan No Si estoy a tres Así como que denunciara El juego por bullying Chilo, si Qué peso No sé, güey Hay setenta personas más Y se vienen contra mí Eso es bullying Tecnológico No, güey, no soy yo Ya no me estoy quemando al huevo Ya no juego Ya voy a mi trenecito Uy, aquí hay un Uy, aquí hay un Uy, aquí hay un Esto se venganza Neta ya No juego Neta ya Suicidio total Por andar aparte con mis mamadeses De quererlo matar De esa madre ¿Sabes por qué me pasó? Por mamón La neta ¿Para qué les miento? Una paloma ha sido localizada Lo hacemos así Corremos entre todos Armamos aquí Todo hacker Vamos por acá Aquí salimos todo hacker Uy, ahí está la paloma Yo quiero A comer No la Digo A ventar Ya no puedo correr Lo que me cague de usar esta madre Neta, güey Nadie No, ni pago Bueno, vamos a volver a correr Para ganar la pelota Ya ganan la puta paloma No, si Jesus no me quiere O algo así Supongo que no Vamos a agarrar esta granada A ver qué pasa No, mejor No, capaz que me quiebran ahorita Por andar de mamón Igual que siempre No sé si soy yo O escucho una ensaya Pero como yo soy bien pro ¿Cómo lo hago para activarme los hacks, chavos? Alguien sabe de algunos hacks Así, algún pedo así Porque, vean O sea, estaba como 10-3 Y ya de repente así en la nada Así literal Agarro un güey Y me mata a 475 mil pesos No sé qué hacer No sé qué corre Es que güey Le estoy disparando Y yo me maté Trump Ay, chinga Bueno, por lo menos ya maté a otros dos Eso sí, sí, Trump ¿Hay alguien más? Hello A la verga Si me maté desde acá Es que a la puta paloma Cómétala Un pedacito ya Me enfiega No mames Me aparezco A la verga Pau 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 Hemos enviado a la paloma Perdimos a la paloma ¿Qué es esta? Voy a lanzar una granada Cuidado ¡Sal de granada! ¡Muy linchoso! Igual que yo ¿Cómo se puede provocar? Ya no sé perro Ah, mira, acá no sé parco No mames Piché Primera guerra fundida No sé hacer parco Más allá Asúmese Vuelvas a asumir Lo reto ¿Qué le dije? Vuelvas a asumir Y se lo quiebro Se lo quiebro Chavo Bruco Destruido Chavo Bruco Destruido Y inventamos cancionito del pezón Esa es una cancion No sé si se la saben Sí, nos vamos por acá abajo Todos los dos El aire verde Esa hijo de punta que escuchaba no era mío Bueno, igual y no ¿Quién sabe? El enemigo ha enviado una paloma Puta madre Ya me enviaron una piche paloma Acá dice perro La paloma ha entregado el mensaje del enemigo Acá dice usted también perro Los enemigos solo tienen que enviar una paloma más Ay, puta Esa es una paloma más Nada más ellos Nosotros también, ¿no? Se dejo un vio Una paloma ha sido localizada Puta, puta verga Vamos acá para flanquearlos Los enemigos recogieron a la paloma A ese güey ya se lo cogieron Ya no No, qué triste güey Le dejé a 20 de vida Miren, por lo menos ya vamos mejor Nada más nos faltan como 20 para No, 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 no No dejen que pase eso chavos No, 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 no Correle, correle Que no vente a la puta paloma Hay un puto lanzallamas Y me la avientan a mí O sea Ridin, hija No, que no la aviente Que no la aviente Que no la aviente No, mami Se está aquí adentro por razón No la avientan Ahí está Perdimos la paloma Correle, correle, correle Perdimos la paloma Chinga Goodbye Ni pedo Pow Así se acaba una partida chavos Como pro Todo pinche pro que soy A la verga Ya perdí mi récord Por andar con mis mamás Bueno chavos Esta fue la partidita Del día de hoy A veces se ganan A veces se pierden Si les gustó Recuerden que me pueden dejar Su grandioso Y rico El troll Si, si, si Hicimos like Y suscribirse Es de agrapa chavos Entonces ya saben que Si llegamos a los 5 likes Subo la continuación O siguiente parte Del video O del juego Ya lo saben ustedes chavos Bueno chavos Soy Dichu Y recuerden que siempre En la fuerza Nos acompañen Nos vemos Cabras A ver Se le agarra rara Si, 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 si Dejamos a la fuerza Y si, 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 si Se le agarra rara Gracias.